Nuestra bienvenida al compañero hermano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañero Nicolás, bienvenido. Se incorpora entonces el presidente de la República y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, a esta plenaria nacional del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le damos entonces la bienvenida a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro.